El reflejo de toda tu vida, que trasciende mediante tu familia, va dirigido a los platos. Yo crecí dentro de una familia de cocineras. Mis abuelas son cocineras tradicionales de Oaxaca. Cocinar para mí es plasmar tus vivencias mediante los platos. Me encantan los moles, me encanta la cosa que tenga que ver con el rescoldo, ya sea humados, glaciados, porque es un aroma que me recuerda mucho a mi abuela. Mi nombre es Jonathan Javier Muñoz Marín, soy cocinero, soy el chef de Padela. Padela viene de la palabra sarteneta, que es en italiano. Es lo que nosotros hacemos, trabajar a sarten. El ambiente que nosotros tenemos aquí es un ambiente muy casual, muy vintage, muy hogareño, muy tradicional. Más una casa que un restaurante. Nuestros alimentos están basados más en una cocina casera. Nosotros queremos que la gente llegue y que se coma un buen plato de lentejas estofadas, que se coma un chorrí, que se sienta que está apachado por la mamá. Estamos influenciados por la gastronomía mediterránea, pero lo tropicalizamos y usamos productos que nosotros tenemos aquí en México. Ya sean risotos, ya sean pastas, ya sean los estofados y braseos, que es lo que realmente es la especialidad de la casa. Tenemos un menú fijo de braseos y estofados, unas entradas frías. Hacemos especiales dependiendo del producto que nosotros tenemos en temporada. Si tenemos mucho champiñón, homenajeamos al champiñón. Si tenemos pimientos, es exactamente lo mismo. Las proteínas pueden ser codornices, pueden ser ternera, pueden ser res. El primer plato que nosotros presentamos es el gratlax de trucha salmonada. Es una trucha de citacuaro que nosotros conseguimos. Y lo que nosotros hacemos es pasarla por azúcar morena, azúcar blanca, sal de grano, hinojo, un poquito de licor y la dejamos reposar toda una noche. Lo ponemos en un plato sobre un aderezo de cebollín con queso de cabra. Le ponemos eneldo, terminado con jugo de limón, para darle esas notas cítricas. Posteriormente tuvimos un chorrito que va braseado nueve horas, que se le conoce también como tira de asado. Y va acompañado con unas verduras orgánicas. Incorporamos la salsa integral obtenida del jugo de la cocción de la carne. Y eso lo acompañamos sobre una base de puré de papa, que va montado en mantequilla, para hacerlo más untuoso al momento de probarlo. Lo que hacemos aquí es una bernouacet, una mantequilla avellanada. Posteriormente vamos a incorporar los ñoquis. Vamos a dejar que se duren un poquito, que agarren costra. Un guisado de rabo de toro. Dejamos que se caramelice. Reduzco un poquito la salsa, un poco de queso parmesano. Para terminar colocamos hirvahoy. El último que nosotros tenemos es una reinterpretación de una tartatán, que es un pie de manzana caramelizado. Lleva eneldo, menta, frutos rojos. Va acompañado con una quenel de helado de vainilla de papantla. Y para terminar lleva una avellana tostada. Los invitamos a que nos visiten aquí a Padela. Tenemos desayunos, comidas y cenas. No se necesita reservación, son mis open tables. Estamos en General Antonio Contiburcio, número 70. Son bienvenidos. Los limpiados, jun el cuadro, que son mis open lasers. Los limpiados y c tasan en el centro degrado. Los limpiados de tambien. Son bienvenidos. Los limpiados.